Dario, por favor, ¿también tiene derecho a réplica? Pues yo estoy esperando que el día lunes se promueva el amparo para que el Chapo salga, pues, a disfrutar de... Ah, ¿usted considera que debe tener la libertad? Pues sí, pues sí, puede ser que esté... Pero abogado, ¿sí es su cliente ese Chapo o no ese Chapo o lo confundieron con el Chapo? ¿No vieron que lo dejó enterado? Bueno, pues la persona... ¿Porque también no puede que usted esté defendiendo ese Chapo o a su cliente lo confundieron con el Chapo? Porque también usted se parece un poquito abogado, o sea, muy forzado, pero sí se parece. En lo perico nomás, pero... Mira nomás cómo dejó, el licenciado, mire, dejó encuerado al pobre Chapo, así le va a costar el juicio, yo creo, mire, nomás lo dejan puros... No sé por qué, no sé por qué pusieron de fondo alguna otra fotografía para tejeversar... Pues ahí están, ahí están un hotel ahí en esa fotografía, ¿eh? Ah, pues tú eres de que sabes más información. Era aquí en el Palomo, aquí en Tijuana. Ahí contrató la defensa. Ahí estaba resguardado. Bueno, ahí estaban los abogados. Muy tranquilo, abogado, ¿cómo que esperaste el lunes y los juzgados hay guardia? Las veinticuatro horas todos los días de... Sí, por lo pronto para aquellos... Por lo pronto para aquellos que especulan que es el Chapo, no es el Chapo, la agencia antidrogas, muy conocida por sus siglas, la DEA, confirma, efectivamente, el equipo de cámara, gracias, mi amable. Este, la DEA se declaró hoy extremadamente satisfecha con el anuncio de captura del narcotraficante mexicano, Joaquín Echaco Guzmán, y felicitó al gobierno mexicano por la operación. En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la DEA alabó también la valentía demostrada en el operativo de captura, en comunicado de prensa, reconoció que la detención de Guzmán es un logro importante en la lucha contra el crimen organizado. Y no duden ustedes que el día de mañana, o el día de pasado mañana, en New York Times, o el Washington Post, publiquen la DEA, o las autoridades norteamericanas ayudaron a la captura. Sí, siempre, siempre, este, tienen injerencia en los asuntos de tal relevancia, y así lo hacen saber después de, nunca antes, por cuestiones de secrección, mi señor. Pero, en fin, pues, lo bueno es que ya está recapturado, se, se sacaron la espinita que tenían, y esperemos, repito, que caigan quienes facilitaron su fuga. Una pequeña información solamente para este tema, para darle salida, hay gente que, a fin de cuentas, este, ve este programa más que el de López Dóriga para saber lo que sucede. No, hombre, López Dóriga es un, vos le digo, señor. O sea, para salir ese pedacito de redes sociales. Y no le tomó la, no, la persina. Digo, avísenme. Oiga, hagan famo ustedes mismos con su esfuerzo. Avísenme. El narcotraficante, una, otra, algo adicional, el narcotraficante más poderoso del mundo ha sido...